¡Claudio Arturo Vlog! Misterio y más ¿Qué fue lo último que comió Pedro Infante? Antes de comenzar con este video, te invito a regalarme un like para que YouTube recomiende este video. ¡Saludos hermanos del misterio! A lo largo de su carrera, estuvo implicado en grandes escándalos, principalmente por sus aventuras románticas. Mismas que de manera directa o indirecta lo llevaron a su destino final y a una serie de escándalos y misterios posteriores. Pero, Pedro Infante no solo tuvo escándalos amorosos, también su vida privada se vio envuelta en grandes controversias. Por ejemplo, múltiples biógrafos e investigadores señalan que Pedro Infante tenía un ligero desorden alimenticio que comía muchas veces en exceso. Era un actor de buen diente, como señaló hace tiempo su hija Lupita Infante Torrentera. Uno de sus platillos favoritos eran las verdolagas. Otros dicen que el adobo de puerco, aunque todos coinciden, en que en su dieta no podían faltar los huevos. Había casi 40 formas diferentes de hacerle los huevos. A Pedro Infante le encantaba cocinar, aunque no disponía del tiempo suficiente por sus labores artísticas. El pico de gallo le quedaba delicioso, señaló la hija del ídolo inmortal. Pedro Infante era un hombre muy dragón, aseguró la misma Lupita Infante. Pero también era un hombre muy disciplinado, que compensaba su amor exagerado por la comida, con sesiones de ejercicio que comenzaban a las 5 de la mañana. Por eso, conservaba su cuerpo atlético. Pedro disfrutaba enormemente de su buen gusto. Le encantaba la salsa de molcajete, las tortillas a mano, un buen plato de frijoles, la carne de cerdo en salsa verde, el mole de olla y como postre, las famosas juanitas preparadas a base de plátano macho con natilla de vainilla. Era un hombre generoso, que invitaba a todos sus amigos cercanos y a su gran familia a deleitarse de estos platillos. Pedro sí que tenía una profunda capacidad de ingerir gran cantidad de alimentos. De hecho, en una de sus grandes películas se le observa esta gran capacidad alimenticia. Sin embargo, el destino cruel le tenía reservado al gran artista Pedro Infante su último desayuno. Preocupado por la reciente demanda de vigamia que tenía encima, se decidió a trasladarse rápidamente a la capital para solucionar todo ese enorme embrollo. Inquieto y profundamente desesperado, se levantó muy temprano. Su último alimento, según la versión oficial, fue huevos con jamón, que tanto le gustaban, salchichas, un sabroso café con leche y algunos panecillos que acompañaban su platillo, que sobra decir, era muy generoso de mucha cantidad. Eso fue lo último que comió, su último gran placer en la vida artística de Pedro Infante. Luego, se señala que el actor, oriundo de Sinaloa, se dirigió en su poderosa motocicleta al hangar de Tamsa, Transportes Aéreos Mexicanos, y llegó a las 6.45 de la mañana. Lo demás, ya lo conoces, un avión que se precipita casi inmediatamente después de despegar, una enorme explosión, varios muertos y un destino de grandeza, de gloria eterna, de fama mundial, pero también un profundo misterio que nos sigue hasta el día de hoy. Si el video te gustó, regálame un like para que YouTube recomiende este video. Saludos a todos los amigos que comentaron en nuestro video anterior. Yo me despido, no sin antes recordarles que... ¡El misterio está a la vuelta de la esquina! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!